Buenas gente, vamos con la clase 7 de visión. Hoy vamos a ver filtros no lineales, o sea, primero vamos a explicar un poco cómo es que de los filtros que vimos la clase pasada, hoy vamos a pasar a hacer cosas que ya no se pueden representar como una convolución, que es una operación lineal. Después vamos a ver un caso particular de esas operaciones no lineales, que es el filtro de mediana. Otro filtro un poquito más complicado, pero también muy útil, en el cual me voy a detener y le voy a dedicar un tiempo a ver, para que quede claro, es el filtro bilateral. Y después vamos a explicar de la documentación de OpenSeb, que está muy bien explicado, lo que es Pattern Matching. Bueno, vamos con la primera parte, filtros no lineales. Entonces, esto es, seguimos hablando de filtros en el dominio espacial. Entonces, lo que tenemos es que vamos a recorrer la imagen de entrada, parándonos en cada píxel, y vamos a hacer alrededor de cada píxel, vamos a construir una ventanita. No se ve nada. Alrededor de cada píxel, entonces vamos a construir un vecindario, así. Y en esa ventana, alrededor del píxel de interés, vamos a aplicar una función, que puede ser cualquier cosa, y lo que sea que retorne esa función, lo vamos a escribir en la misma localización donde está el píxel de interés. En la clase pasada vimos operaciones lineales, o sea, donde esta función no era más que un producto interno de todos los píxeles que están en esta ventana, con un kernel o una matriz que tiene pesos. Se hace el producto interno y se suma todo. Un caso particular es hacer el filtro, el promedio, ¿sí? El filtro de media aritmética, donde simplemente se suman todos los valores y se lo divide por la cantidad de elementos que hay en la ventana. O sea, esto es poner un kernel acá, un kernel tipo caja, lleno de unos, y después se normaliza por la cantidad de elementos que tiene ese kernel. Eso es hacer un promedio, ¿sí? Pero acá nosotros estamos hablando de poner una función que puede ser no lineal, puede ser cualquier cosa. Veamos un caso, es sacar la mediana, ¿sí? De todos esos píxeles. Ahora vamos a ver qué es, pero la mediana ya es una operación no lineal. Después vamos a explicar un caso un poquito más sofisticado, que es hacer el filtro Alpha Trimmed, que se parece mucho al filtro de media aritmética, porque estamos haciendo, fíjense, una sumatoria, estamos dividiendo por una cantidad, que ahora ya no es m por n, que es el tamaño de la ventanita, sino que ahora es m por n menos algo, o sea que a la media aritmética en realidad le hacemos un, este, le consideramos menos elementos, ahora vamos a ver qué son. Pero bueno, es un caso intermedio entre el filtro de mediana y el filtro de media aritmética, este, ya lo vamos a explicar. Después finalmente el filtro bilateral, que a primera vista es una cosa muy contundente, ¿no? Porque tiene esta función de salida, se calcula haciendo todo este choclo que ven acá, pero si lo miran con un poco de detenimiento van a ver que es un cociente entre dos cosas. Acá tenemos la sumatoria, ¿sí? Que siempre aparece cuando podemos hacer cosas tipo, que se parecen un poco a una convolución. Solo que en este caso los pesos de la sumatoria, vamos a ver que se definen por esta cosa rara de acá abajo, este, pero que se ve de nuevo muy intimidante, pero que tiene una interpretación muy fácil. Empecemos con el filtro de mediana. Este, corresponde a la categoría de filtros de ordenamiento estadístico, ¿sí? Este, que básicamente consiste en empezar por hacer un ordenamiento o un ranqueo de los píxeles que hay en la ventana, ¿sí? Y después, este, tienen un valor de salida que se determina por el resultado de ese ranqueo. O sea, los filtros de ordenamiento estadístico agarran todos los píxeles de la ventana, no importa en qué orden vengan, de repente agarramos y nos fijamos, este, cómo quedarían si hacemos un sort con esos píxeles, y finalmente sobre ese sort tomamos una decisión, aplicamos una función, lo que sea, y el resultado de eso lo devolvemos como salida. Y el filtro de mediana es el más conocido de ellos, que consiste en hacer ese ordenamiento y tomar el valor que está en la mediana de todos esos valores. Este, los filtros de mediana son bastante populares porque para algunos tipos de ruido aleatorio tienen una capacidad de reducción de ruido bastante alta, ¿sí? Y dan menos borroneo de la imagen de salida que los filtros de suavizado lineal. Y son particularmente efectivos en la presencia de ruido impulsivo, ¿sí? O sea, el sal y pimienta que veníamos hablando. Este, ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, ¿qué es el filtro de mediana? Tomamos una ventana alrededor del píxel, ¿sí? Donde estamos aplicando el filtro. Esta es la localización donde vamos a decir, acá estoy poniendo el filtro. Este, estos 9 píxeles, porque estoy tomando una ventana de 3x3, aunque puedo tomar una más grande. Primero que nada los ordeno, ¿sí? Acá hago un ordenamiento. Y los ordeno por el contenido, o sea, por el valor de intensidad de gris que tienen. Entonces empiezo por el más bajo, que está acá, 63. Después vienen los 265 y así hasta llegar al más alto, que es 123. Entonces tengo un vector, que es el resultado de hacer un sorting sobre los 9 píxeles que están en la ventana. Y tomar la mediana significa quedarnos con el medio, con el, perdón, con el valor de intensidad de gris que está en el mitad del ranking. ¿Sí? No estoy haciendo un promedio. No estoy fijándome qué píxel, qué valor de intensidad de gris es el promedio entre el primero y el último. No estoy haciendo 63 con 123 el promedio ni nada de eso. Estoy ignorando todos estos, todos estos no los miro. Y solo me quedo con este, que está de los 9, está en la posición 5. Este tampoco, este tampoco, este tampoco. Y este valor lo tomo como retorno del filtro. Entonces lo meto acá. ¿Sí? Eso es todo lo que consiste el filtro de mediana. Y todo esto se hizo para una posición donde aplico el filtro. Si me muevo a otro píxel donde quiero aplicar el filtro, se corrió la ventana, por supuesto. Entonces tengo que volver a hacer todo, todo este ordenamiento de nuevo. Por eso es un filtro no lineal, ¿sí? Tengo que volver a calcular todo este ranking de nuevo. Y, pero pensemos qué pasa en el caso de tener ruido, sal y pimienta. Si yo tengo que justo el píxel donde estoy aplicando el filtro está todo negro, ¿sí? ¿Qué significa que está todo negro? Que tiene un valor 0, 1, 10, tiene un valor muy bajo, es muy oscuro. Entonces el valor numérico que yo voy a ver es siempre el que me va a aparecer acá primero. Entonces lo interesante es que si yo tengo ruido, sal y pimienta, si tengo que el píxel está todo negro, siempre va a quedar en este extremo del ranqueo. Va a quedar primero en general. Tendría que haber mucha mala suerte, mucha mala suerte para que haya otro píxel totalmente negro, ¿sí? Y si también está totalmente negro va a ir a apagar ahí en el segundo lugar. O sea, básicamente los píxeles que tienen ruido impulsivo tipo pimienta, o sea que se ponen todo oscuro, siempre van a quedar acá, en la parte bien oscura. Y si por casualidad, no sé, tengo que considerar casos donde hay píxeles todos blancos, estos van a ir a parar acá. Acá aparece la parte de, acá aparecería el ruido tipo sal y acá el ruido tipo pimienta. Entonces claramente el método de hacer este ranqueo, este ordenamiento y quedarse con un píxel, con el valor de intensidad de gris, que no está en los extremos, sino que está en la mitad del ranking, hace que ya no molesten estos píxeles que tienen ruido impulsivo. Entonces claramente la salida del filtro descartó totalmente esos casos molestos. Veamos, veamos un ejemplo, entonces tenemos acá la imagen original, esta es la original, y acá se le puso 10% ruido tipo pimienta y 10% tipo sal. O sea, el 20% de todos los píxeles de imagen fueron pisados por ruido impulsivo, o sea que la información de una quinta parte de toda la imagen se perdió. Y acá se le aplicó un filtro de mediana de 3x3, fíjense cómo mejoró, o sea, el cambio entre la imagen con ruido y la imagen filtrada es increíble. O sea, pareciera realmente que, no sé, que hizo magia el filtro y que inventó de nuevo los valores perdidos, pero no. Y acá el filtro con 5x5, el tamaño de la ventana. La diferencia entre estos dos es que con los casos donde tenemos un filtro de mediana aplicado a una ventana de 3x3 píxeles, fíjense que a veces sobreviven, algunos puntitos sobreviven, este, 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 ¿sí? Se ven todavía algunos casos de ruido sal y pimienta que sobrevive aún al filtro de mediana. ¿Cómo tiene que hacer el ruido para sobrevivir el filtro de mediana? Si nosotros acá explicamos que era buenísimo. Y bueno, lo que tiene que pasar es que tiene que haber mucha, mucha mala suerte y que aparezcan en la misma ventana de 3x3, ¿sí? Que caigan 5 píxeles, que sean todo pimienta, digamos, todo, todo ruido. Y esos 5 píxeles me van a saturar el ranqueo tal que lo voy a terminar agarrando al píxel que tiene ruido. Entonces eso es lo que está pasando en estos poquitos, poquitos casos que se ve que sobrevivió algo de ruido, ¿sí? Mientras que si agrando la ventana, este, eso ya ni se nota, ¿sí? Ya no, no quedaron píxeles con ruido. Bien, vamos al alfa trimmer. Este, este filtro se basa en lo mismo, en hacer un ranqueo, pero ahora con los píxeles que quedan, en vez de quedarnos con el de mediana, con el valor de mediana, vamos a hacer un promedio. Entonces tenemos de nuevo la ventanita de 3x3 alrededor del píxel de interés, ¿sí? Vamos a tomar estos 9 valores de gris, los vamos a ordenar de nuevo, acá están ordenados, ¿sí? De menor a mayor. Y vamos a descartar una cierta cantidad al principio y descartarlos al final, que por ahora venimos siguiendo la misma idea que el filtro de recién, solo que ahora, de todo esto desde la salida, vamos a hacer un promedio. Bueno, y eso es lo que se guarda acá a la salida. Entonces el filtro este tiene la característica de, este, primero que nada, de ser robusto ante el ruido sal y pimienta, ¿sí? Esto tiene robustez ante el ruido sal y pimienta, ¿sí? Si, robustez es con Z, pero a la vez estoy pudiendo hacer un promedio con los valores que quedan. Entonces podría de alguna manera servirme para filtrar ruido gaussiano también. Entonces podría suavizar ruido gaussiano. Es un filtro muy fácil de aplicar y por eso en esta fórmula se ve que se está haciendo un promedio, se está haciendo el promediado que se hace al final, pero no se hace sobre todos los valores de la ventana, ¿sí? Si yo descarto cuatro valores, ¿sí? Es que, a ver, D es igual a cuatro, es la cantidad de valores descartados, ¿sí? Y en este caso estoy haciendo un promedio sobre solo cinco píxeles. M por N es el tamaño de la ventana, que es tres por tres, o sea nueve, menos los cuatro píxeles que descarté del ranqueo, porque dos al principio, dos al final, y hago un promedio sobre esos cinco que quedan. Y este G sub R que está acá representa justamente los píxeles que quedaron después de hacer el descarte. Pasamos a otro filtro. Este es un poquito más complicado, me voy a detener un rato para explicarlo, a ver si lo podemos dejar más o menos claro. Empecemos por, todavía no miremos el dibujo, empecemos por tratar de interpretar esta fórmula. O sea, como esto lo saqué de otro libro, cambia la notación, pero esta f es la imagen de entrada y esta g es la imagen de salida. Y los W corresponden a pesos, a una matriz de pesos. Matriz, perdón, vamos a tratar de hacerlo un poquito más prolijo. Esto es input y acá pesos. Entonces, miremos con detenimiento esta fórmula. Empieza siendo un cociente de que, veremos lo que hay en el numerador, es un producto entre los valores de píxel de la entrada con la matriz de pesos. Y después una sumatoria sobre ese producto. Ah, bueno, eso no suena tan loco, porque es básicamente lo mismo que veníamos haciendo para la convolución. Y después está normalizado por la suma total de la matriz de los pesos. Entonces, sí, 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 esto termina siendo un promedio pesado. Esta función es un promedio pesado. Y todo lo que está acá en el denominador es para normalizar los pesos y que entonces sea efectivamente un promedio pesado propiamente dicho. Entonces, esto es un promedio pesado. Eso es lo que nos dice esta fórmula de acá. Así rápidamente. Pero la cuestión está en definir estos pesos W. Que antes, los pesos W solo dependían de en qué lugar del kernel está el peso que queremos calcular. Mientras que, fíjense que ahora W depende de los índices I, J, K, L. Entonces, I, J son los índices de la imagen de salida. Perdón. I, J es donde estamos parados. Donde queremos aplicar el filtro. Es el lugar donde estamos aplicando el filtro. Mientras que K, L son los índices que nos permiten recorrer la imagen de entrada para hacerle alguna cuenta. Entonces, pensemos que estamos parados acá en el mismo píxel que tomo siempre para usar de ejemplo. Y este píxel tiene la posición I, J. J. Bien, este 96 está en la posición I, J. Que es donde vamos a escribir a la imagen de salida el valor de todo este filtro. Y después yo lo que tengo que hacer es tomar la ventanita de siempre y hacer el producto con alguna matriz de pesos W. Esta es la matriz de pesos W. Hago el producto y después la suma. Como siempre. Solo que ahora W no es una constante. Ya no puedo definir estos números antes de hacer todo el filtrado y dejarlos quietos y listo. Ahora W va a depender de cada lugar donde estoy aplicando el filtro. Por eso W depende del lugar donde estoy poniendo la ventana. Ahora vamos a ver cómo es esa dependencia. Pero bueno, entonces K y L son los índices que me permiten recorrer la imagen de entrada. Entonces los voy a poner así. Imagínense que queremos calcular el peso W. Cuando estoy parado en I, J, pero el peso W puede ser, por ejemplo, este número acá. Que correspondería a saber cuánto peso le tengo que dar a este píxel de acá. Y esto es pararse en K y L. Entonces tenemos que mirar estos dos pares de índices. I, J que nos permiten mover la ventanita, es donde me estoy centrando para aplicar el filtro. Y después K y L, que son el resto de los píxeles del vecindario y son los índices que me permiten recorrer esa ventana. Bien, ahora, sin miedo, miremos toda esta cuenta. ¿Qué es, cómo se calcula el peso W cuando está la ventanita centrada en I, J, y el valor de la matriz de pesos está en KL? ¿Sí? O sea, quiero saber qué número tengo que poner acá para multiplicar con la intensidad de gris 63, por ejemplo. Bueno, y esa es la cuenta que vamos a ver acá. Primero que nada, vemos que tiene dos partes. Tiene una primera parte acá. Miremosla. ¿Qué dice? I menos K al cuadrado más J menos L al cuadrado. Esto no es más que la distancia euclídea entre la coordenada I, J y la coordenada KL. ¿Sí? Estoy restando I menos K al cuadrado, después J y L al cuadrado. No es más que agarrar estos dos y fijarse la distancia euclídea. ¿Sí? Que en este caso, como es una diagonal, me va a dar... Esto me debería dar, ¿qué? Raíz de 2. ¿Sí? Esto es la distancia euclídea. Distancia espacial. ¿Sí? Elevado al cuadrado. Es la distancia al cuadrado entre los píxeles. ¿Sí? Fíjense que en algún momento K y L pasan por el mismo I, J. O sea, en algún momento esta distancia se hace cero. Ahí es cuando estamos justo considerando la intensidad de gris del mismo píxel donde estamos. Pero bueno, para el caso de esta ventanita 3x3 parece trivial, ¿no? Porque es como que todos los píxeles de la ventana están tan cerca que no sé si tiene mucho sentido hacer toda esta cuenta. Pero si uno arma para este filtro una ventana más grande, entonces empieza a aparecer información más rica de la distancia. O sea, píxeles que están más lejos van a tener pesos muy distintos. Ahora, fíjense el resto de la expresión, ¿no? Esta componente de distancia tiene un menos acá adelante y está arriba de un exponencial. Lo voy a hacer acá, permiso. Entonces, esto es lo mismo que escribir E a la menos distancia al cuadrado sobre 2 sigma de distancia al cuadrado. O sea, la distancia al cuadrado es... Esta recta que une la posición de los dos píxeles, eso me da la distancia. Entonces, la primera componente tiene que ver con eso, con hacer la exponencial a la menos la distancia al cuadrado. Entonces, cuando la distancia es 0, ese es el caso donde esta componente, esta primera componente de los pesos, da más grande. O sea, es 1, E a la 0 da 1, y mientras tanto, la distancia, que no puede ser negativa, ¿no? Este, mientras más grande sea esa distancia, entonces menor es esta componente. Entonces, con respecto al promedio pesado, entonces una cosa, la primera componente, que ya podemos interpretar que pesa más... Pesa más E si está cerca, o sea, si I, J... Ahora, lo voy a poner... Ahí lo vamos a poner directamente con palabras. Y puedo borrar. Pesa más E si está cerca. Cerca. Bueno, ahora miremos la segunda componente. Fíjense que tiene una forma parecida, ¿no? Pero ahora tenemos F evaluado en I, J, menos F evaluado en K, L. O sea, ¿qué es F de I, J? Si esta era la F, esta matriz representa la imagen F, F evaluado en I, J no es más que el valor de la imagen en el lugar de interés donde estamos aplicando el filtro. O sea, es el color o intensidad de gris de la imagen en ese lugar. Esto es la primera parte, pero está restado de la misma matriz, pero evaluada en el lugar donde queremos calcularle el peso, que es K, L. Entonces, acá estamos restando, pero no una componente espacial. Al hacer la resta, no estamos restando I, J, sino el valor de color o intensidad de gris en esos lugares. Entonces, esta parte tiene una componente de color. ¿Sí? Entonces, algo muy parecido a lo de recién. Ahora tengo esto multiplicado por E a la menos la diferencia de color. Lo voy a... ¿Cómo escribo eso? Lo voy a poner como delta C sobre 2 sigma de R al cuadrado y delta C al cuadrado. O sea, estamos tomando la distancia Euclide ahora, pero en color. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, si el color es igual, si el color es igual tanto entre el píxel de interés con el píxel que estoy mirando, ¿Sí? Si es igual, entonces esta componente pesa más, porque es E a la cero o E a la menos un número chico. Mientras que sí hay mucha diferencia de color acá, esta componente se hace más pequeña. Entonces, los píxeles en el vecindario pesan menos si tienen color distinto. Bueno, terminamos de escribir acá. Ahora pesa más si tiene mismo color. Mismo color. Perdón la desprolijía. Bueno. Entonces, la interpretación de este filtro, ¿Sí? Hagamos un resumen de toda esta diapositiva. Es... Básicamente estoy haciendo un promedio pesado. ¿Sí? Esa es la primera parte. Pero el promedio pesado no tiene pesos constantes, sino que son pesos que se calculan cada vez que yo muevo la ventanita. ¿Y cómo se calculan? Bueno, les pongo una parte del peso que tiene que ver con la distancia entre el píxel donde estoy poniendo la ventanita, el centro, y el píxel cuyo peso quiero calcular. Y es tal que pesan menos los píxeles que están lejos. Y después tiene otra componente del peso que hace que pese menos cuando hay mucha diferencia de color. Pero si los colores son parecidos, entonces ese píxel es como que, epa, eso me interesa y quiero usarlo para mi promedio. Entonces eso pesa más. Entonces la interpretación de esto es que ahora no estamos solamente haciendo un promedio que se parece tipo a una gaussiana. Si miramos solo esta primera parte, es una gaussiana, es la cuenta que hago para hacer un filtrado gaussiano. Pero ahora también estoy descartando según si son parecidos o distintos los colores. Entonces vamos a dar una interpretación gráfica de esto. Pensemos una imagen que tiene primero todo negro y después todo blanco. Tenemos un escalón. Entonces donde están los ejes acá, I y J, este debería ser el eje I, mientras que este es el eje J. Y después verticalmente estoy representando en 3D las componentes de intensidad de gris de la imagen. Entonces tenemos a medida que yo voy moviéndome en I, empiezo de este lado a la izquierda, voy yendo hacia la derecha y tengo todos valores de F, o sea intensidades grises bajas, es una imagen muy oscura, que se yo. Después tengo un borde, un salto muy grande y después tengo píxeles hacia la derecha, ya bien claritos valores altos. Y queremos aplicarle a esta imagen artificial el filtro bilateral a ver cómo funciona. Bueno, entonces miremos lo que pasa si solo filtramos, o sea vamos a analizar lo que pasa filtrando un píxel que está en esta imagen, pero justo antes del escalón, ¿sí? Justo antes del escalón. Entonces antes del escalón tenemos píxeles que están oscuros, no son todos iguales porque tienen todos como un ruido, ¿no? Se ve como texturado, pero todos tienen un valor oscuro. Y después del escalón también hay como una textura, son todas como montañitas muy chiquititas, pero bueno, el escalón está bien marcado. Entonces tenemos una primera componente que es esta matriz de pesos que se va a aplicar sobre la matriz F, ¿sí? Esta es la que queremos multiplicar, pero esta es la primera componente de la distancia espacial. Esto es E a la menos I menos K, todo esto al cuadrado, más J menos L al cuadrado, todo esto sobre sigma D por 2. Bueno, entonces esto es una gaussiana y que tiene el pico, ¿sí? La parte de arriba de la gaussiana es justo arriba del píxel de interés. Ese es el que tiene distancia cero a sí mismo, ¿no? Obviamente. ¿Qué más tengo que decir a esta gaussiana? Ah, bueno, algo que no dije nada todavía es el sigma. Este sigma es la perilla que yo puedo controlar para decirle al filtro qué tanto considerar a los píxeles que están lejos. O sea, me sirve para ponerle una escala espacial al filtro. Si yo hago que sigma sea chiquitito, esta gaussiana se hace más angosta. Si sigma se hace más grande, entonces esta gaussiana se hace más gorda, más ancha. Bien, esta es la primera parte del filtro que se tiene que multiplicar todavía con la parte de color. La parte de color está acá. Esta es la parte de color. Entonces lo que vemos acá es e a la menos f, evaluado en i, j, menos f, evaluado en kl. Ah, perdón, la disprolijidad. Todo esto al cuadrado dividido lo mismo. Dos sigma, ahora le pusimos r al cuadrado. Entonces, acá estamos viendo el valor que toma la distancia en color. Acuérdense que estamos mirando este píxel que está acá que tiene un color muy oscuro. Entonces, ¿qué píxeles de la imagen tienen un color muy parecido? Y es decir, que dan una componente de peso alto. ¿Qué píxeles tienen un color cuya distancia en el espacio de color es bajo respecto a este píxel de interés? Y todos los que están acá, de este lado, todos tienen más o menos el mismo color. Mientras que los que están acá tienen un color muy distinto. Entonces, los que están después del escalón van a dar una componente de pesos para el filtro bilateral muy bajos. Y eso es lo que vemos acá. ¿Sí? Si el píxel de interés estaba por aquí, entonces, todo este lado izquierdo corresponde a los que tienen el color muy parecido. Y por eso e a la menos, la distancia al color, da un valor cercano a 1. Mientras que los que están del otro lado acá, como tienen un color tan distinto, dan un valor más cercano a 0. Ahora, el producto, entre estas dos cosas, es lo que da el filtro bilateral. Este es el W. Evaluad en I, J, K, L. I, J, K, L. Entonces. Ah, perdón. No. Yo quería moverlo. Qué difícil. Bueno. Entonces. El punto de todo esto era que yo obtuve acá el producto de las dos componentes del filtro bilateral. Por un lado, una matriz que tiene los pesos que indican la importancia espacial, si se quiere. Y después otra matriz que tiene los pesos, pero que se calculan según la importancia de color. El producto de estas dos cosas me da esta figura que tenemos acá. Esta es la matriz de pesos W que yo voy a usar para multiplicar sobre la matriz que quiero filtrar. Y fíjense que, bueno, tiene una forma parecida a una gociana, pero tiene un corte acá. Está como cortado justamente donde está la caída en la componente de color. Acá la componente de color se hace casi cero. Entonces el producto de estas dos cosas, bueno, sigue dando casi cero. Mientras que del lado donde hay buena componente de color, entonces la que tiene más información importante es la componente de distancia. Bueno, y el resultado de filtrar da esto. Acá está la... Esto vendría a ser la G de KL. Ah, perdón. Confundí los índices. Esta es... Esta es KL. Según lo de recién. Y esta es IJ. Bueno. A ver, ¿qué dije? KL, sí. Bueno, se entiende. Bueno. Y J es a la salida. Entonces, esta es la imagen filtrada. Fíjense cómo de acá pasamos acá. Impresionante. O sea, se redujo muy, muy, muy notablemente todo este pastito, toda esa rugosidad. Fíjense que prácticamente desapareció. Mientras que se conservó muy bien el escalón. Entonces eso es muy importante. Esto es un filtro que hace disminuir el ruido gaussiano. Este, con la misma capacidad que el filtro gaussiano hace reducir al filtro gaussiano. Pero que tiene la capacidad de conservar los bordes. O sea, los saltos en color no los afecta tanto. Entonces podemos ver acá al lado una interpretación de cómo, si este es el píxel de interés, ¿no? Otro de los píxeles que yo puedo tomar en cuenta para hacer el promedio pesado tiene una componente de distancia espacial, ¿sí? Que es el cateto que está horizontal. Y después otra componente de distancia que es de color, que es el cateto que está acá vertical. Filtro bilateral. Entonces veamos un ejemplo. Esta es la imagen original que tiene, bueno, todo este lado, todo violeta. Y después esta mancha roja. Si le hago un suavizado, este, así bruto. Obtengo esto. Que hizo reducir bastante el ruido que hay en las partes todas rojas o en la parte toda violeta. Mejoró bastante, o sea, no hay tanto ruido, se nota el color más homogéneo. Pero fíjense cómo se borroneó todo el borde. Toda la frontera entre las dos zonas de color muy distinto se difuminó mucho. Mientras que si le aplico el filtro bilateral, también disminuyó muchísimo el ruido que hay en las dos regiones de color muy distinto. Pero también la frontera la conserve muy, muy bien. Entonces es un filtro que vale la pena tomar en cuenta. Este, es bastante útil. Lo que tiene de malo es que, bueno, es más complicado de calcular. Y la matriz de peso que tengo que calcular, como no es constante, debe ser calculada en cada paso del filtrado. Entonces lo hace más pesado numéricamente. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es la imagen original. Con un paso del filtro bilateral, se la ve así. Hay un poco menos de ruido. Después otra cosa que se puede hacer es iterar. O sea, aplicar el filtro bilateral y después, sobre el resultado de eso, volver a aplicar el mismo filtro bilateral y así varias veces, X veces. Acá está por 5. Y se nota como los colores empiezan a posterizarse. O sea, como el filtro bilateral tiende a agarrar la información de los píxeles que tienen el mismo color y a promediar entre ellos. Entonces yo puedo conservar los bordes de las regiones de color, como por acá entre el rojo y el rosa. Puedo conservar bien ese borde y ir promediando cada vez más los píxeles dentro de esa zona tal que se pierda toda textura y sea prácticamente un color liso. Y se nota como se empiezan a dar regiones de color totalmente homogéneo. Acá en la cara. Y bueno, empezamos a ver esas fronteras entre distintas tonalidades de color. Pero bueno, en algunos casos entonces sirve aplicar varias iteraciones del filtro bilateral. Y acá vemos un ejemplo de lo que va. Bien, cambiemos de tema a la última parte de esta clase. La vamos a ver directamente en la documentación de OpenCV. Este es un tema que conceptualmente se relaciona mucho con lo que explicamos hoy de aplicar un filtro no lineal. Pero no tiene el objetivo de filtrado, sino de hacer template matching. Ahora lo vemos. Abro entonces la documentación de OpenCV en internet, la documentación oficial. Vamos a ver esta página que explica template matching. ¿Qué es template matching? Template matching es una técnica para encontrar áreas en una imagen que son parecidas a una imagen patrón. Lo que se necesita es una imagen fuente y una imagen de template. I y T. Entonces la imagen source, en este caso la vemos acá, es donde estamos buscando el template. Y lo que queremos es encontrar la región en la imagen de fuente donde se haya algo muy parecido a ese patrón. El razonamiento es muy parecido al filtro no lineal que hicimos. La primera parte es agarrar ese template e irlo deslizando sobre la imagen de fuente. Y en cada lugar, a medida que lo vamos deslizando, vamos calculando, y esto es muy importante, una métrica. En cada localización se calcula una métrica que representa qué tan bien o malo es el macheo en esa localización. Entonces, esta métrica viene a representar lo que en nuestras diapositivas vimos como la función f que hace el mapeo no lineal. O sea, estamos tomando una ventanita que, a medida que hacemos el deslizamiento, tomamos a una ventanita que se corresponde con el tamaño del template. Y aplicamos una función entre la imagen source y el template que me calcula esta métrica que me dice qué tan parecidos o distintos son. Bien, entonces, a la salida de aplicar esa especie de filtro no lineal, veríamos algo así. Fíjense cómo la imagen está totalmente distorsionada. Entonces, en realidad ya no vemos la imagen original. Se pierde acá el concepto de filtrado. Seguimos haciendo numéricamente o matemáticamente la misma cuenta, es el mismo concepto, solo que ahora no lo hacemos con el objetivo de reconstruir u obtener una imagen ideal, sino que ahora estamos usando la misma operación, pero con el objetivo de calcular otra cosa. Entonces, obtenemos el resultado de aplicar la función no lineal que calcula la métrica de parecido, y lo que necesitamos es buscar en la imagen de salida, que no pretende ser una reconstrucción de la imagen original, como digo, el lugar donde esa métrica da mayor, que en este caso es este puntito brillante que indica que acá es donde se encontró el mayor parecido entre el template y la imagen de fuente. Entonces, de nuevo, los dos pasos son, tengo la imagen fuente y tengo la imagen patrón, hago ese sliding con la imagen patrón y voy calculando esta métrica, esta función no lineal que me dice que tan parecidos o distintos son. Bien, y ese es el primer paso, obtener la imagen que sale de ese filtrado no lineal. Y el segundo paso es buscar el lugar donde está el máximo parecido. Así que son dos pasos. Bien, ahora hablemos de esa métrica, esa función de métrica que por ahora no estoy diciendo que es, pero en algún momento tenemos que darle una forma. Entonces, una primera forma muy fácil es calcular la diferencia cuadrática. Entonces, tenemos el template que es T y tenemos la imagen fuente que es I, y pixel a pixel, en los lugares donde coinciden las dos, hago la diferencia de colores y eso lo elevo al cuadrado y lo sumo. Así, diferencia cuadrática, lisa y llana. Y esa es mi métrica. Una versión un poquito más sofisticada de eso es la misma métrica, pero ahora normalizada por los valores cuadráticos del patrón y de la imagen fuente. O sea, el objetivo de aplicarle esta norma es, si se quiere, no tanto medir el error absoluto entre los colores de patrón y fuente, sino medir un poco más la diferencia relativa, si se quiere. Entonces, este error cuadrático que está sumando sobre todo el vecindario donde estamos filtrando, está normalizado por cuánto dan los valores cuadráticos solos, tanto de la imagen patrón como la imagen fuente. Y de alguna manera, no estoy pretendiendo hacer una interpretación súper precisa de esta cuenta, pero de alguna manera es como que mide un poco más el error relativo, si se quiere. Después, otra forma de métrica es parecida a la primera, pero ahora en vez de una resta le hago el producto. O sea, esto es la función de correlación, lo que vimos en la clase pasada. También se le puede aplicar el mismo razonamiento y voy a hacer una normalización de la función de correlación. Esto es para sacarnos de encima los valores donde, en realidad, la función que me da el parecido de la métrica R no tenga tanto que ver con si son parecidos o distintos las dos funciones, sino más bien si, por ejemplo, una de ellas es muy grande, por más que sea distinta a la otra, ya me va a hacer que la métrica dé grande, solo porque tengo un producto. No importa tanto si la otra es parecida o distinta. Entonces, en un producto el resultado puede dar grande porque una de las dos componentes es grande, no porque las dos sean parecidas. Entonces, lo que pretende hacer esta normalización es sacarnos un poco de encima ese problema. Y después tenemos otra métrica distinta que, si uno mira la fórmula, se parece que es casi la misma, pero fíjense que T e I están primados. Entonces, es como calcular una correlación, solo que ahora la imagen patrón y la de fuente se calculan de una manera distinta, o sea, hacemos un paso previo donde calculamos T' e I', que no me interesa interpretarlo, y nos da esto. Después también, como siempre, está la forma normalizada. Fíjense que, además, el numerador de esto, la formulita que normaliza es la misma en los tres casos. Para normalizar la métrica que es error cuadrático y la métrica que es correlación, en los dos casos estoy normalizando con la misma cuenta. Y en el caso de esta última métrica, estoy haciendo la misma forma, pero sobre las T y las I'. Bien, pasemos a un ejemplo. Bueno, acá si quieren ver, pueden ver un ejemplo en Python. Es bastante largo porque hace muchas cositas que no nos interesan tanto a nosotros. Después explica paso a paso. Y acá vemos unos ejemplos resultados, ¿sí? Miremos, esta es la imagen fuente y esta es la imagen patrón. O sea, se pretende encontrar en esta imagen la cara de esta persona. Entonces, empezamos por calcular el error cuadrático, la métrica de error cuadrático y da esto. Lo que pretendemos es que el error cuadrático sea lo más chico posible, ¿no? Ahora, entonces, vamos a decir que hemos detectado a la cara de la persona donde está más oscura la imagen filtrada con la métrica de error cuadrático. Y bueno, la encuentra acá. Está bien, entonces acá funcionó. Veamos la versión normalizada del error cuadrático. Está acá. Encuentra también la misma localización. Lo que uno puede ver es que está de alguna manera, como si fuera con mejor contraste, entre comillas, la imagen filtrada, en el caso de la métrica normalizada de error cuadrático, ¿no? Entonces, quizás esta forma de calcular la métrica con esa normalización sea un poco más robusta, ¿no? Entonces, cuando querramos encontrar el mínimo de toda esta imagen, va a ser más fácil o menos proclive a errores, porque va a estar como más resaltado el mínimo. Fíjense cómo hay regiones que se hicieron bien blancas, mientras que acá estaban medio grises. Bueno, pasemos a la segunda, que es la métrica de la correlación. Acá tenemos la imagen filtrada con la correlación. Y dónde encontramos acá el caso donde la correlación es máxima. Acuérdense que acá la correlación es grande cuando el macheo es bueno. Entonces, ahora no busco el mínimo, o sea, el punto negro oscuro, sino busco el punto más clarito brillante, porque eso significa buena correlación. ¿Y dónde está? Ahí está acá abajo. O sea, falló. Vamos al caso de la función de correlación con normalización, ¿sí? Y acá la normalización se ve que corrige ese problema, y puedo encontrar efectivamente la región donde estaba la cara de la persona que estaba buscando, y ahí funcionó. Bueno, y finalmente tenemos la otra métrica de la otra función, que encuentra en el primer caso... Ah, no, para acá, acá falló. Acá falló, encontró la cara, pero en otro lado, en un lugar parecido, o sea, está cerca el lugar, pero no es donde la tenía que encontrar. Entonces acá le erró por un poco. Básicamente la técnica acá no funcionó. Al buscar el máximo de la función, no encontró el máximo que tenía que encontrar, que creo que era este. De casualidad es tan cerca, espacialmente, pero podría haber caído en cualquier otro lado. Entonces, la moraleja es que conviene hacer la normalización que se ve acá abajo, donde encuentra correctamente la cara de la persona que estábamos buscando. Así que, si bien el concepto este de hacer la normalización es un poquito más difícil de interpretar, ¿sí? Tengo el error cuadrático, lo entiendo fácil. Tengo la correlación, la entiendo fácil. Esta otra función no la voy a analizar, pero siempre la versión normalizada de eso es como un poco más difícil de entender, pero como vemos, funciona mejor en todos los casos. Así que, cuando tengan que elegir qué métrica usar, les conviene usar alguna de las normadas. Y eso es todo. Ahí terminamos.